El servicio Driver Times de Volvo Trucks facilita el cumplimiento de las normativas de la Unión Europea a la vez que simplifica la planificación. Este servicio permite saber cuánto tiempo queda para que un conductor deba tomar un descanso necesario y muestra qué conductor se ajusta mejor a una nueva tarea. El servicio de asistencia en la pantalla de la cabina facilita el cumplimiento de la legislación sobre conducción y descanso. Si es necesario, manda una alerta antes de que se produzca una infracción. Los datos del tacógrafo y la tarjeta del conductor se descargan y se guardan de manera remota, reduciendo la carga administrativa y el riesgo de omitir una actualización. También incluye herramientas para gestionar infracciones y la actividad de los conductores. En resumen, Driver Times te permite cumplir con la regulación y evitar multas, además de supervisar de manera sencilla la actividad de tus conductores para optimizar tu jornada laboral. Disponible en el portal Volvo Connect y la aplicación Volvo Connect.